Ni habla la Biblia. Diez minutos, un cuarto de hora creo. Y en ese tiempo Dios puede decirnos lo que quiere decirnos. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 5 y verso 24. Caminó pues, senó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Que Dios prepare nuestros corazones si la semilla caiga en buena tierra y termine al 30, al 60 y al 100 por 1. Bendito el nombre del Señor. Qué bueno hermanos que cuando enón desapareció fue porque Dios quiso llevarle a un lugar especial. Qué bueno. Cuando leí este texto, pensé y me di cuenta que a veces en las iglesias aparece alguien nuevo. Y lo vemos que cuando levanta la voz y ora es, cada oración que hace es como un mensaje. No significa de tal manera que cuando ora el hermano o la hermana que dice, oh qué bien. Que se hace un ayuno, el primero que viene. En fin, participa de todo, es un crack. Pero ahora de la noche a la mañana parece como que ya no viene más. Nos preguntamos qué pasó. Y yo me pregunté, y les hago esa pregunta para que usted la guarde en su corazón. ¿Creen sinceramente también que a este se le llevó Dios fuera de la iglesia? Yo tengo que decir que no. Porque hay un texto que dice, más o menos valorados o tenerlos en cuenta unos a otros, como, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y... No, eso no va a ser. Enón desapareció. Y le llevó Dios, porque caminaba con Dios. Yo a ese mensaje le puse el título, le dije, dime con quién vas y te diré quién eres. Porque así, los lugares que frecuentamos, o las personas con las que nos juntamos, dicen mucho a la hora de describir nuestro carácter o nuestra forma. Miren, Enoch fue un hombre muy sabio. Escogió para caminar al mejor... Escogió para caminar al mejor compañero que podía. Al mejor que tenía para caminar en el camino. Fue sabio. Es ese, como compañero se echó a Dios. Miren, yo voy a recordar tiempos antiguos. Cuando con Nen caminábamos por esos mundos. ¿Saben qué pasa? Estuvimos mucho tiempo viajando juntos. Vivíamos frente por frente en la misma calle. Y si los hermanos me llamaban a mí para alguna iglesia o para alguna reunión especial, pues yo solamente tenía que serle por la ventana. ¡Ven! El de Chalía por su balcón. Oye, que me han invitado. Vale, nos vamos juntos. Si le invitaban a él, es lo mismo. Y créanselo que... Para mí fue durante mucho tiempo un buen compañero de camino. ¿Por qué? Porque un compañero bueno de camino enseguida te pones de acuerdo cuando tienes que hacer las cosas. Si un día, pues a uno le entraba un dolor de cabeza, el otro era capaz de traerle una aspirina. Pero Nen un día tomó otro camino que no era el mismo. Y tuve que decirle al compañero, hasta aquí. Durante otro tiempo he estado caminando con el hermano gordo, que hemos salido varias veces. También es un buen compañero de camino. Un hombre con el que no te cuesta ponerte de acuerdo en las cosas. Pero por H o por B, pues por el trabajo, que si estamos un poco más distanciados, pues un poquito menos. Físicamente, carnalmente, he cambiado a algunos compañeros de camino. Pero hay uno. Más o menos hace unos 35 años, comencé a caminar con él. Y sigo caminando con él. ¿Por qué? Porque en nuestro Dios, en nuestro Jesús, no hay sombra de variación. Es el mismo siempre. A él no le cambian las circunstancias. Él no tiene intereses creados. Él no. Él siempre es el mismo. Él siempre está en el lugar en donde le necesitamos. Hay unos hombres que han salido de Jerusalén y se dirigen a una aldea cercana llamada Emmaus. Ellos van caminando y van hablando acerca de algo que ha acontecido tres días antes. Absurdos, absortos en su conversación. Y cuando quieren darse cuenta, un tercer personaje se añade a ellos en el camino. Y les pregunta, ¿qué es esta conversación que lleváis? ¿Cuál es el tema? Y aquí estos hombres dijeron, ¿serás tú el único que no sabe lo que ha ocurrido en Jerusalén? ¿Cómo no lo iba a saber? Si de lo que había ocurrido en Jerusalén, este que estaba caminando con ellos, había sido el protagonista principal. Pero la Biblia dice, y sus ojos estaban velados para que no le conocieran. Yo no he podido leer o buscar el significado del por qué sus ojos estaban velados. Lo que sí llegué a pensar es que quizás le estaban dando tanta importancia a ese problema. Claro, no era un problema cualquiera. Habían crucificado a su maestro. Y creo que se sentían de alguna manera un poco desvalidos. Se sentían como solos, como huérfanos. Y estaban preocupados. Pero le daban tanta importancia a ese problema, que dejaron que el problema eclipsara a la persona de Jesucristo. Y no se dieron cuenta de que Jesús estaba caminando con ellos. Y yo digo, no sé, hace 20 años que no estoy por aquí. Pero no me hace falta preguntar y decir que levante la mano. Pero aquí hay gente. Hay gente que tiene problemas y que tiene necesidades. Entre tantos, alguno habrá. Si usted vino con una necesidad hoy, vino al lugar adecuado. A veces parece que el problema nos agobia tanto. Le damos tanta importancia que dejamos que ese problema nos impida ver que Jesús está con nosotros. Él camina con nosotros todos los días, dice la Escritura, hasta el fin del mundo. Aquellos hombres caminaron y cuando llegaron a la aldea y le vieron partir el pan, entonces sus ojos fueron abiertos y le conocieron. Porque Ramonet un día compartiendo el pan se puede equivocar de porción. Pero él no, él reparte el pan como nadie. Él sabe la porción de pan que usted y yo necesitamos. Porque aunque somos un cuerpo llamado iglesia, Dios tiene con nosotros un trato individual como individuos. Por eso no sirve solamente venir a alimentarse a la hora del culto. Hay que intentar buscar a Dios en la casa. Porque en casa Dios tiene un trato personal con cada uno. Nuestro Dios no es un Dios lejano. Es un Dios cercano. Quiere tener un trato con cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. Pero cuando quisieron retenerle, el Señor se había marchado. Hay un versículo que siempre me, cuando lo quito me lío. Buscad a Dios en tanto estar cercano y llamadle mientras puede ser hallado o al revés. Por eso le digo que siempre me equivoco a ella. Pero ustedes me entienden. Son una iglesia madura que sabe entender la palabra. Que a veces cuando queremos retener al maestro, se nos ha pasado el día. Decimos, Moisés, quita las ranas que ya no puedo más de ellas, decía el faraón. Y Moisés se va y dice, bueno, padre, ¿cuándo quieres que ore? Y el faraón dijo, mañana, otro día con las ranas. Miren, para que se hagan una idea, seguramente destapaban una olla, ranas. Se hacían un bocadillo, ranas. Se iban, con perdón de la palabra, a acostarse, la cama, ranas. Y te pregunto, ¿cuándo quieres que te quiten las ranas? Y me dices, mañana. Hay un refrán que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Mientras tengas a Dios cercano, aprovechate. Aprovechate que Él deja que nos aprovechemos de Él. Bendito el nombre del Señor. Hoy, hoy, puede ser su día. El que Dios ha preparado de antemano según su presencia, para que usted se acerque a Él. Para que se reconcilie si un día se apartó. O para que reciba la promesa que un día el Señor le hizo. Bendito el nombre del Señor. Voy a ir un poco rápido. Un hombre, en la Escritura se le cataloga como un principal de la sinagoga. Según qué traducciones de la Biblia dice un príncipe de la sinagoga. Si usted lo adivinó, estamos hablando de Jairo. Tenía un problema grave. Su hija se le estaba muriendo. Había consultado a todos los doctores y no había solución para ella. No sé si porque alguien le testificó. Porque testificar es muy importante. A veces un Jesús te ama. Ha tocado el corazón de alguien y ha venido a los pies de la clave. O quizá escucharía una conversación que hablaba de lo que Jesús andaba haciendo por las aldeas. ¿Y una para mayores? Sí, esa será. Cuidado con las conversaciones que tenemos. Porque las paredes tienen oídos. ¿Y saben qué pasa? Que a veces hablamos cualquier tema delante de personas que todavía no tuvieron un encuentro con el Señor y no son capaces de entender lo que estamos hablando y a veces perjudicamos. Por ejemplo, si hablamos y nos quejamos ahí afuera de cómo nos van las cosas, pecharán y dirán, no predican ellos que tienen a un Dios que soluciona todos los problemas. No predican a un Dios que sana las enfermedades, que está con ellos. ¿Y cómo ahora se contradicen diciendo que los problemas le agobian? Vamos a hablar de las cosas que edifican. Jairo se fue donde Jesús, y ahora miren, donde estaba Jesús solía haber una gran multitud que le rodeaba. Porque a lo bueno todos nos apellamos. Y había una costumbre. Si yo iba a pedirle algo a mi hermano Rubio, pues lo primero llegaba, Rubio, una reverencia. Eso daba a entender que el Rubio tenía lo necesario para ayudarme en mi problema. Yo le necesitaba y él era capaz de ayudarme. Y eso hizo Jairo. Llegó, se postró delante en el Señor. Pero ahora él se cuenta que para la mayoría del pueblo, Jesús era un profeta, o el hijo de José y de María. Podría haber dicho Jairo, ¿qué dirán de mí cuando me vean inclinándome delante del hijo del carpintero del pueblo? Soy Jairo, soy el gran principal de la sinagoga. Pero claro, tenía una necesidad tan grande en casa que el orgullo que pudiera sentir Jairo quedaba anulado por la necesidad que tenía. Y no se lo pensó dos veces. Fue en busca del Señor y le dijo, Señor, te necesito, necesito que vengas a mi casa. Y claro, el Señor cuando escuchó la petición de Jairo le dijo, mira Jairo, hoy no puedo ir porque tengo un empleo, vendré mañana. Dijo eso Dios. ¿Qué va? Porque mi Cristo siempre está donde se le necesita. Esa contestación la puede dar Ramonet. Miren, me van a entender, me voy a dar. Me meto con el rubio porque es amigo mío. Me voy a visitar al rubio. Y después de la visita, presumo. Y digo, qué buen pastor soy, rubio. Te he venido a visitar. Claro, si cuando voy a visitar al rubio me espera con el café y las galletas, ¿quién lo va? Nosotros solemos ir donde nos guste y donde se nos trate bien. Pero Jesús está siempre donde se le necesita. Yo pregunto, ¿cuántos vinieron con necesidad esta tarde? ¿Puedes levantar tu mano y decir aleluya? Aleluya. Pues vino usted al lugar adecuado. Emprenden el camino. Ahora en medio del camino, de repente Jesús se detiene y pregunta a sus discípulos, ¿quién me ha tocado? Los discípulos no entienden porque hay una multitud que le está pretojando, le tocan, le empujan, tiran de él. Ay, pero es que había una diferencia. Mientras que la mayoría, estoy por decir que el 99% estaban allí por curiosidad a ver qué ocurría, alguien se acercó a él con necesidad. Y la curiosidad no mueve a Dios. Pero la necesidad sí. Y había una mujer que por muchos años estaba enferma y ella pensó, si luego no llegar donde él y tocar el borde de su manto, seré sana de mi enfermedad. Y Jesús tuvo que decirle, vete en paz, hija. Tu fe te ha salvado. Alguien le tocó con necesidad y esa necesidad hizo que Jesús se parara en mi camino y le tendiera la mano. Pero la historia sigue. Siguen caminando hacia la casa. Y de repente vienen unos hombres de la casa y le dicen, Jairo, no molestes más al maestro, que la niña ha muerto. ¿Se imaginan ustedes este mensaje así de repente dárselo a un padre? Menos mal que ese día Jairo no caminaba ni con el Juan, ni con el Ramonet, ni con el Rubio. Caminaba con Jesús. Ante tal mensaje de desánimo Jesús le dijo, tú no temas, solamente cre. ¿Se imaginan el Ramonet dándole este consejo a Jairo? Iba a decirte la palabra un poco como esa, no la de ella. Pero Jairo me diría, claro, como el problema no va contigo, qué fácil es aconsejar cuando el problema no te toca de cerca. Pero no. Jairo caminaba con Jesús y momentos antes había visto como aquella mujer solo con tocar el borde del manto del Señor fue sana de su ator de enfermedad. Y seguramente la fe de Jairo se alimentó de tal manera que cuando Jesús le dijo, no temas, solamente cree, lo creyó todo a Cristo. Porque el que camina con Jesús va de victoria en victoria y de poder en poder. Cuando caminamos con Jesús nuestra fe es capaz de decirle a un monte trasládate y el monte nos obedece. Y cuando llegan a la casa se encuentran un cuadro que es desolador para desanimar a cualquiera. Todo el mundo llorando. Un grupo de mujeres bíblicamente se llaman lamentadoras. Yo les puse otro título más honorífico. Lloronas profesionales. Lloraban donde estaba la pena por un sueldo. A veces he pensado, digo, estoy casi seguro que algunas de las que lloraban allí ni conocían a la niña. Ni tenían ningún sentimiento por ellas. Pero ahí estaban llorando. ¿Y saben qué hacían llorando? Multiplicar la pena y hacer grande el problema. Pero claro, no les quedaba otro recurso. Como no podían solucionar, solo les quedaba un recurso. Llorar. Y cuando ya no nos quedó otro recurso delante del Señor, aún nos siguen quedando nuestras lágrimas. Dios, hermanos queridos, entiende el lenguaje de nuestras lágrimas. Por eso cuando Ismael empezó a llorar porque se moría sin agua, sin levantar palabra, porque yo durante mucho tiempo vi a este Ismael como que era un niño pequeño. Pero qué va, cuando puse atención a la palabra, me di cuenta que tendría unos 14 años. Era un mozo ya, sabría orar. Seguramente habría escuchado a Abraham orar alguna vez. Pero no le sabía ninguna palabra. No tenía otro argumento que llorar. Y Dios, viendo las lágrimas del niño, mandó el ángel a su madre y dijo, pero si aquí tienes una fuente de agua. Y es que a veces, hermanos, queremos orar tanto y orar tan bien que se nos olvida que el mensaje de nuestras lágrimas lo recogen los ángeles para llevarlo a la presencia del Señor. Y quiero decirles algo, cuando nosotros lloramos, Él nos entiende. Y cuando lloramos por un problema, Él viene en nuestra ayuda. Y cuando lloramos por alguna circunstancia, Él tiende su mano. ¡Bendito sea el nombre del Señor! Y yo digo, ¡A su nombre! Ezequías, prepara tu casa que vas a morir. Se vuelve hacia la pared, dice cuatro palabras, se le ajaban las palabras y empieza a llorar. Y cuando Dios ve las lágrimas de Ezequías, llama al profeta, profeta, vuélvete para atrás y dile que le añado quince años. Cuando Jesús llega a la casa, lo primero que hace es echar a las lloronas, porque lo que no edifica hay que echarlo. Si me miran y me examinan, verán que Ramón tiene muchos defectos. Pues no miren mis defectos, porque alguna virtud también tendré. Si usted mira mis virtudes, seguramente le seré de edificación. Voy a terminar. Vale. Jesús entra en la casa y lo que nadie ha podido solucionar, él con dos palabras, niña, levántate. La niña salvó. Claro, para él fue fácil, porque para él la niña solo estaba dormida. Para los demás, la niña había muerto, pero para él solo estaba dormida. Miren, cuando comencé a caminar con el Señor, había un muchacho que empezamos juntos y aquel muchacho cada dos por tres tenía un tropiezo, una caída. Lo iba a buscar. Se aguantaba un tiempo quince días, veinte días y volvía a caer. Y le volvía a ir a buscar quince días, veinte días y volvía a caer. Hasta que llegó un momento que dije ya vale, ya vale. ¿Y saben qué hice con esa actitud? De ti por muerto espiritualmente hablando. Claro, a mí me cuesta poco dar a uno por muerto espiritualmente, porque yo no le compré, yo no pagué por él. Por eso Jesús nunca da un alma por perdida, porque él le ha comprado todas sus almas a precio de sangre. Le costó mucho sufrimiento comprar nuestras almas al Señor. ¿Saben qué pasa? Que cuando pasó el tiempo, ese muchacho tomó una estabilidad, pasó por las aguas, se levantó candidato, el candidato obrero y no les digo más para que no se descubra quién es. Pero sí les diré que es uno de los hombres que se tienen en cuenta en la zona de Cataluña, es uno de los ministerios cotizados que hay. ¿Se imaginan si Dios lo hubiera dejado en un rincón y no hubiera ido a por él? Termino con una anécdota que seguramente ustedes habrán escuchado alguna vez, pero a mí me hace mucho bien. Dice la Biblia, perdón, dice la anécdota, que había un cristiano que solía descender a una playa cercana, solitaria, donde solía conversar con el Señor y cuando tenía aquellos días que a veces tenemos malos, porque no los tenemos, tenemos algún día malos, pero de vez en cuando, había hablando con el Señor, el Señor le visitaba y le hacía bien y cogía fuerzas para seguir andando entre chavales. Alguna vez, paseando en esa playa, el cristiano había visto sus huellas y otras huellas al lado y preguntándole al Señor, el Señor le contestó, estas son mis huellas y yo las dejo marcadas para que tú sepas que Dios siempre camina por ti. Pero un día, un día, está tan roto, tan mal, ya no le quedan fuerzas para dar un paso más y un pensamiento malo, negro, ha cruzado por su mente y ha dicho, hasta aquí, abandono el camino. Pero como último recurso ha descendido a esa playa, ha conversado con el Señor, ha buscado sus huellas pero no las ha visto. Y el cristiano tiene que decirle, Señor, no te entiendo, tantas veces he venido roto, maltrecho, sin fuerzas y el ver tus huellas y las mías me animó de tal manera que salí de este lugar fortalecido para poder seguir caminando. Y hoy que vengo más roto que nunca, hoy que vengo más herido que nunca, que ya no me quedan fuerzas, hoy me dejas fuera. Pero antes de que estos pensamientos germinaran algo malo en la mente era que el cristiano la voz de Dios se dejó ir de nuevo. Le dijo, mira, otras veces, es verdad, has venido roto, herido, pero todavía te quedaban fuerzas. Yo caminé junto a ti para que mis huellas te animaran de nuevo. Pero hoy, hoy te he visto tan débil, te he visto que te caías y antes que te cayeras yo te he tomado en brazos y las huellas que hay en la arena no son las tuyas, son las mías. Apláudale a tu Dios, aleluya. Es para ti, Señor. Porque mientras nos queden fuerzas, el Señor caminará junto a nosotros. Pero cuando ya no nos queden fuerzas algunas para dar un paso, no tengan ninguna duda de que el Señor nos toma en brazos y nos ayuda a seguir caminando, bendito el nombre del Señor. Y voy a decir color y colorado el mensaje se ha acabado, pero si es verdad, hasta aquí yo no tengo más. Apláude, apláude a ti, Dios, aleluya. Apláude a ti, Apláude a ti. Apláude a ti. Apláude a ti.